Otro año se ha ido, y otras cosas han pasado Algo que hemos aprendido, y al abrazo, unirando Pero mi alma ha cambiado, y si me ha cambiado Si lo tengo, y del caminado Y si no se cierra, se muerda la aparición Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el cielo todo lo sé, y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el cielo todo lo sé, y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el cielo todo lo sé, y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el cielo todo lo sé, y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol. Y en el aire a las lisas, siempre tienes el sol.